Fablito, ¿sabés qué? Le quiero contar a la gente, porque ahora se viene la música y después está bueno irnos así como con la música. Entonces, para que la gente esté atenta, les quiero contar que el lunes se viene un Miramonte Video renovado. Exactamente, sí. Es como que arranca una nueva temporada de Miramonte Video. Una nueva temporada. Dejamos este modo verano, pero no dejamos el horario, porque nos gustó mucho, porque lo logramos, porque ocupamos estas 21 horas, así que nos vamos a quedar en este horario, pero no va a ser todos los días. No, va a ser, a partir de la semana que viene, Miramonte Video, lunes y miércoles de 9 a 10 de la noche, con escenografía renovada, no saben lo que va a ser eso, una cosa impresionante, pero así que recuerden, hoy es el último programa de esta escenografía, de este escritorio. Que nos dio tanto, chiquito. Tanto amor, tanto amor. Pero el lunes los esperamos, aparte de unos entrevistados maravillosos y eso, así que el lunes a las 9 de la noche estén ahí para ver todo eso. Perfecto, y aunque se viene una nueva temporada, nosotros no vamos a abandonar la música. No lo hemos hecho y no lo vamos a hacer en el futuro, vamos a seguir con un pie. Y acá tenemos la prueba en vivo. Estamos recibiendo el proyecto de Guillermo Gómez, que se llama Otra Gente. Sacó el 20 de diciembre pasado un nuevo disco que se llama Nuevo Plan. Y bueno, si tienen una idea más o menos de qué va, que lo van a escuchar, les digo que él se denomina como Indie Rock Alternativo. Así que si les parece, escuchamos primero Otra Gente y después charlamos. Adelante. Escuché tu voz, me hizo delirar, esta sensación no va a terminar. Un ángel dentro, en mi habitación. Un ángel dentro, en mi habitación. Un ángel dentro, en mi habitación. Llegué tarde, pero decidí quedarme aquí. Escuchando tu canción, creo. Escuché tu voz, me hizo delirar, esta sensación no va a terminar. Un ángel dentro, en mi habitación. No va a terminar, un ángel dentro, en mi habitación. 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 Y me quedé. Y empezamos a trabajar con gente, empezó a trabajar con gente, a presentarle la idea. Y el nuevo plan se formó, y sigue en nuevo plan cada vez, y sigue avanzando. Excelente. Y en el disco, ¿tenés músicos que tocan o tocas vos todos los instrumentos? No, en realidad es con mi productor, Ale Perego y yo tocamos. También Leo Quesada, también estuvo en las baterías. Pero en realidad lo armamos todo con mi productor Ale Que le mando un saludo, que lo quiero un montón Fue eso, yo le presento las maquetas También estamos haciendo algo Yo hacía por Whatsapp Yo le mandaba algo, él me mandaba algo Y después nos juntamos a hacer las canciones Pero fue un proceso de hacerlo los dos De yo presentar las canciones a Ale Y después de ahí Que salga lo que salga, siempre fue la idea Fue eso Dijimos, indie rock alternativo Arrancaste con una canción que podría estar como dentro de lo indie Más intimista Pero el disco es rifero Tiene unos momentos así medio grungeros también La composición Exactamente, o sea El disco en realidad es súper energético Los invito a ver también porque Es algo que va con energía para adelante Ahora quise venir con algo un poco más íntimo Para presentarme Pero el disco es eso, es energía Los shows van a ser energía, es rock Pero sentimos eso que es indie rock alternativo Es como más me defino yo Y la música que escucho Es eso, como me siento como soy En esa manera, me siento justificado Hablábamos con Noe Recién Con la gacetilla Pero a su vez también con esta pata que tenés En lo audiovisual Porque el disco además en Youtube Está como una consecuencia de videos Que van acompañando las canciones Pero también hablas de Como ganas de que esas canciones puedan llegar de alguna manera A formar parte eventualmente de una serie De una película Es algo que en tu descripción de Spotify también lo dejas claro Sí, exacto Entonces llama la atención también esa parte Además de lo musical Tenés una cuestión ahí con el cine, las series, el audiovisual Sí, mi inspiración además de la música es también el cine Y siempre quise hacer cuando sacara mi música Que lo visual sea muy importante Que vayan, para mí van de la mano Es la música y lo visual Y en el momento que quise hacer el disco Dije, no quiero sacar un single y un video Como que ya lo hice Voy a sacar todo el disco ¿Y cómo lo voy a hacer? Como si fuese una película del disco Y toda esa pieza de visual Que también los invito a ver en Youtube Que quedó, estoy muy contento con el resultado Fue un trabajo hermoso que hicimos con un grupo de gente preciosa Y realmente el resultado es increíble Y está plasmado en la idea que quiero hacer Y es eso, siempre lo visual para otra gente Para mí es muy importante Vimos para los shows, estamos planteando eso También, bueno, ustedes vieron el video Lo visual es súper importante y nos encanta Clarísimo ¡Opa! Dijiste que ya estabas ensayando con la banda Porque se vienen fechas Exactamente, tenemos dos fechas 16 de marzo en el recreo Que es con Jeremia Guión, que es mi guitarrista Va a ser un formato dúo Vamos a aflorar dos formatos Que esto también va a ser un poco más íntimo Energía también Pero explorará entre nosotros, algo más chico Y después la fecha grande, grande Que estamos muy copados Es el 4 de mayo en Inmigrantes Vamos a tocarnos con nuestros amigos Y pegar el grito Les mandamos un saludo también Claro que sí Y vamos a hacer un fiestón Va a ser una noche de rock increíble Que ya estamos armando Ya vamos a empezar a mover más las redes Pero estamos contentazos de que salgas a fecha ¿Y eso va a ser en formato dúo o va a ser más cómodo? No, eso el 4 de mayo en Inmigrantes Formato banda Que ya estamos empezando a sellar Y que otra gente en realidad Queremos que suene como banda Excelente Queremos explorar otros formatos Pero el del sello va a ser banda Y ese va a ser la primera noche de otra gente Y va a estar espectacular ¿Batería, bajo, guitarra? Batería, bajo, guitarra Dos guitarras, teclas Y yo voy a cantar solo Es otro de mis sueños también Es cantar yo solo ¿Sacabas la guitarra y...? Sí, cero guitarra con micrófono Un poco de inspiración también de vos, Pablo De verte muchos años La verdad que te veo ahora La altura también te inspiró La altura te... Ver gente alta en el escenario Exactamente Pero también es una inspiración Y es algo que miraba y que deseo Y nada, realmente me copa hacer Vamos arriba Te deseamos lo mejor, Guille Un placer tenerte acá Bueno, recién arrancó Este nuevo plan Y pinta lindo Así que lo mejor para el año Bueno, muchas gracias por la invitación Eso, también los invito A que vean el visualization en YouTube Que nos sigan en las redes Otragente.ui Y nada Hacer música Hacer música Bueno, nosotros... Le recordamos la fecha La primera fecha El 16 de marzo El 16 de marzo en el recreo En el recreo Y el 4 de mayo 4 de mayo en inmigrantes En inmigrantes Pero nosotros nos somos privilegiados Lo tenemos antes acá a Guille Que forma parte de Otra Gente Y escuchamos Nosotros nos vamos Y el lunes a las 21 Nos volvemos a ver Chau, chau Chau Y lo sospechaba Ella Ella es la fiesta Lleva mi cerveza Esa que yo nunca la invité De ahora más Yo me voy De este lío Encontré A un amigo Situación De peligro Encontré Encontré A un amigo Caminando Por el borde Con delicadeza Hay un sol Hay un sol Encontré 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 A un amigo Situaciones De peligro Encontré A un amigo Ella Ella es la fiesta Ella es la fiesta Lleva mi cerveza Esa que yo nunca la invité De ahora más Yo me voy De este lío Encontré Encontré A un amigo Bueno, muchas gracias por la invitación Muchas gracias por ganar este video Hasta la producción Pablo, Noelia Les agradezco un montón Y bueno, buenas noches A un amigo Gracias